Música Se trata de un evento que es un encuentro de equipos de trabajo en el marco del proyecto PICTO Redes Enfermería, que es un proyecto que reúne a 20 universidades del país, o sea, tiene representación federal alrededor de una temática bien específica de la enfermería, que es el análisis del mercado laboral y su articulación con la formación. El encuentro es importante, primero por el tema en sí que nos convoca, por habernos encontrado con colegas de distintos puntos del país que estamos compartiendo y trabajando colaborativamente en el armado y el desarrollo de este proyecto. Es un proyecto que responde a intereses importantes del país en materia de recolectar información y evidencia sobre una pieza central de la fuerza de trabajo en salud, como es la enfermería. Tener esta información, todos estos datos que están surgiendo, son sumamente importantes para pensar en la formación del futuro, no solamente en los planes de estudios, en las mejoras que tendrán lugar, sino también pensando en la formación posgrado. Hacía tiempo que necesitábamos encontrarnos y estábamos preparando este encuentro, casi que podemos decir antes de la pandemia que surgió esta posibilidad de ir viendo las realidades y estos entornos en los cuales nuestros enfermeros van trabajando y desarrollan su actividad. Así que era el momento para juntar. Un trabajo muy lindo, una investigación que nos va a llegar a arribar a ciertas variables, dónde están nuestros egresados universitarios, dónde se desempeña, se pueden manejar con uno solo, están en el ámbito asistencial o público. Es muy, muy enriquecedor y aprovechando estas jornadas. La Universidad de Quilmes es la que dirige el proyecto, así que eso nos da mucho orgullo y porque es una universidad pública y porque creo que era algo que la enfermería argentina se merecía después de la pandemia. Entonces lo tomamos como un reconocimiento, si querés, te diría eso. Y además, y sí como un desafío de ver cómo nos reposicionamos en el campo de la salud para pensar las políticas públicas que se vienen a futuro.